El día de hoy vamos a revisar esfuerzos, esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. El primero es un esfuerzo que se produce por una carga normal. Interna, que se denomina PI. Acá, esta carga es perpendicular a la sección transversal. Este se representa con la letra griega. El segundo tipo de esfuerzo se representa con la letra griega tau. Este se produce por una fuerza paralela a la sección transversal. Esa fuerza paralela que se representa con B. Ya revisamos ejercicios de cómo determinar fuerzas internas. Y cada una de esas fuerzas nos van a generar un esfuerzo. Entonces, el primero, que es un esfuerzo normal. Y el segundo, que es un esfuerzo cortante. Ya explicamos en detalle cada uno de esos esfuerzos. Entonces, el objetivo es comprender los conceptos de esfuerzo normal y esfuerzo cortante o de zigzallamiento. Y el segundo objetivo es analizar y diseñar elementos que se encuentren sometidos a cargas normales o a cargas de corte o zigzalla. Dentro de las actividades de hoy, pues, vamos a hacer un quiz de lectura, una prueba de lectura, aplicaciones, los conceptos de esfuerzo normal, los conceptos de esfuerzo cortante, un cuestionario conceptual y, pues, lógicamente, ejemplos de aplicación. Entonces, revisemos, revisemos entonces un videito como para comprender el concepto de esfuerzo normal. Ok. Permítame un segundo. Ok. ¿Todos están viendo la pantalla? Ok. 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 Si hacemos equilibrio de fuerzas, si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, nosotros acá vamos a tener equilibrio de fuerzas externas. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza hacia la izquierda menos P, más P hacia la derecha, y menos P más P, esto va a ser igual a 0. Entonces allí nosotros tendremos equilibrio de fuerzas. Ahora, cuando realizamos un corte, un corte de esa sección rectangular, se van a generar unas fuerzas internas y sobre esas fuerzas internas se va a generar un esfuerzo normal. Porque esa fuerza interna del equilibrio va a ser perpendicular a la sección transversal, que es el corte que se muestra ahí en amarillo. Entonces acá cuando nosotros hacemos el corte, lo que se está presentando es el esfuerzo normal. El esfuerzo normal es igual a una fuerza interna dividido sobre el área de la sección transversal. Esa fuerza interna es P, porque si nosotros, ese elemento que está cortado, hacemos el esquema, el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener algo así. En un extremo está la fuerza interna P, y en el otro extremo va a estar la fuerza interna Pi. Y si nosotros hacemos equilibrio de fuerzas, aquí vamos a tener una fuerza externa P y la fuerza interna Pi, que siempre se genera cuando nosotros cortamos el elemento. Entonces de acá, del equilibrio de fuerza, sumatoria de fuerzas en X, igual a 0, si se va hacia la derecha es positivo. Y acá lo que nos va a quedar entonces, es que hacia la izquierda tenemos esta P, es negativo. Hacia la derecha tenemos la P interna, es positivo. Y como son las dos únicas fuerzas que actúan en ese sentido, esto va a ser igual a 0. Del despeje, nos queda entonces que la fuerza interna Pi va a ser igual a P. Entonces, esta es la fuerza que se muestra acá, y esa fuerza se divide sobre el área de la sección transversal, para obtener un esfuerzo normal. Entonces, los esfuerzos normales tienen una distribución uniforme, y para que eso suceda, la fuerza normal debe actuar en el centro de gravedad de la sección transversal. Fíjense que las líneas punteadas, en rojo, es la distribución del esfuerzo normal, que es totalmente uniforme. Acá nosotros tenemos un diagrama de cuerpo libre, de fuerzas, y este dibujo, lo que nos está mostrando es, en un extremo, en un extremo, nos muestra la fuerza externa, P, y en el otro extremo, nos muestra la distribución del esfuerzo. O sea, acá tenemos la fuerza P, y en el corte, lo que se muestra es la distribución de los esfuerzos. Y esos esfuerzos tienen una distribución uniforme, porque los esfuerzos normales son uniformes. Entonces, yo aquí no puedo hacer equilibrio de fuerzas, acá no puedo hacer equilibrio de fuerzas, porque en una parte tengo P, que es fuerza, o sea carga, y en la otra tengo un esfuerzo, que tiene unidades de fuerza por unidad de área. Entonces, si yo hiciera esto aquí, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha, digo que es positivo, entonces acá, hacia la izquierda, yo tengo P, y hacia la derecha, yo tengo el esfuerzo igual a 0. Eso yo no lo podría hacer, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque P tiene unidades de fuerza, y esfuerzo tiene unidades de fuerza por unidad de área. Entonces, o sumo esfuerzos, o sumo fuerzas, pero yo no puedo sumar fuerzas con esfuerzos, porque por ejemplo, tendría fuerza en kilonewton, y tenía esfuerzo en kilonewton sobre metros cuadrados. Para poder sumar, entonces yo tendré que multiplicar el esfuerzo por el área de la sección transversal en el cual estará actuando. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, continuemos viendo el video. Para que se genere un esfuerzo uniforme, la fuerza debe actuar en el centro de gravedad de la sección transversal. Entonces, los esfuerzos normales, son uniformes, son uniformes, y para que sean uniformes, la fuerza normal debe actuar en el centro de gravedad de la sección transversal. ¡Gracias! 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 Entonces, esos esfuerzos normales pueden ser esfuerzos normales de tensión o de compresión. Entonces, son esfuerzos normales de compresión si la fuerza entra a la sección como en el caso que vamos a ver acá. Entonces, fíjense que ahora en la primera figura que nosotros veíamos, las fuerzas iban entrando. Entonces, la primera, iban saliendo. La primera figura que nosotros teníamos en el video, las fuerzas iban saliendo entonces, una fuerza iba así y la otra iba de esta manera. Entonces, cuando nosotros hacemos el corte del elemento por las fuerzas externas P que están en el elemento, si tomo el corte hacia la izquierda, entonces, nosotros vamos a tener en nuestro corte hacia la izquierda la fuerza la fuerza externa P y hacia la derecha vamos a tener la fuerza interna Pi. Entonces, ya sabemos que de acá el equilibrio de fuerzas, si nosotros decimos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, todo lo que vaya hacia la derecha positivo, hacia la izquierda tenemos menos P hacia la derecha tenemos Pi y como no hay más fuerzas, entonces, esto es igual a 0. Cuando despejamos Pi nos queda que Pi es igual a P. Nos dio un valor positivo, nosotros miramos cuál era el sentido, la dirección que le habíamos colocado esa fuerza interna Pi significa que su dirección está ok, pero si yo miro cómo va mi fuerza interna, entonces, mi fuerza interna con respecto a la sección traversal, esta fuerza interna Pi que es igual a P va saliendo de la sección traversal y cómo sale de la sección traversal, allí nosotros tenemos un esfuerzo normal de tensión. Ahora, lo que se muestra acá son las fuerzas entrando, entonces, en este caso son esfuerzos normales de compresión, entonces, tenemos acá, ahora se invirtió el sentido de la fuerza, nosotros acá tenemos fuerza externa P en un lado, en un extremo y en el otro extremo nosotros tenemos otra fuerza externa P, si cortamos el elemento, entonces, para el corte de la izquierda, nosotros tendremos que en donde cortamos el elemento se genera una fuerza interna, una fuerza interna Pi y en el otro extremo de la barra se genera una fuerza externa P, para este caso si hacemos equilibrio de fuerza, nosotros tendremos que por sumatoria de fuerzas en X igual a cero, todo lo que vaya hacia la derecha lo vamos a colocar positivo, entonces, aquí tendremos hacia la derecha va la fuerza P, esta fuerza que se muestra acá, y hacia la izquierda va la fuerza interna Pi, menos Pi, y como no hay fuerzas más actuando, entonces, esto es igual a cero, del despeje acá nos va a quedar entonces que Pi es igual a P, me dio un valor positivo, entonces, miro en que dirección va Pi, Pi va hacia la izquierda, pero si yo miro esa fuerza Pi, con respecto a mi sección transversal, mi fuerza Pi va entrando, entonces, como va entrando al nodo, tendremos ahí un esfuerzo a compresión, cuando yo cojo esa fuerza interna y lo divido entre el área de la sección transversal fuerza sobre unidad de área solo que es un esfuerzo a compresión va entrando de manera uniforme también miremos cómo se distribuyen esos esfuerzos allí entonces, fíjense que los esfuerzos de compresión esto igual es un esfuerzo normal esfuerzo que es igual a fuerza sobre área solo que el esfuerzo el esfuerzo entra a la sección transversal y cuando el esfuerzo entra a la sección transversal es un esfuerzo de compresión igual igual que el caso anterior la fuerza debe actuar en el centro de gravedad de la sección transversal para que sea un esfuerzo normal uniforme porque si no actúa en el centro de gravedad se generan unos esfuerzos de flexión entonces ya vamos a revisar ese ejemplo que se plantea ahí y pues vamos vamos a a definir conceptos entonces que conceptos tenemos que esfuerzo normal se representa con la letra sigma y mi esfuerzo normal es una fuerza interna dividido sobre el área de la sección transversal en la cual la fuerza pi es la fuerza normal y a es el área de la sección que es perpendicular a la fuerza normal esa área es perpendicular a la fuerza normal la fuerza normal debe actuar en el centro de gravedad de la sección transversal señor el corte del área debe actuar en el centro de gravedad de la sección transversal es decir acá en el video nosotros acá tenemos esta es nuestra sección transversal todo lo que está en amarillo es nuestra sección transversal el área que es perpendicular a mi eje longitudinal la longitud que es la longitud que es el lado más largo del elemento L acá está cortado pero pues es esa barra y la sección transversal es el área que es perpendicular a mi eje longitudinal esa es mi sección transversal entonces por ejemplo si tenemos esta figura que es un volumen que es un volumen y la sección transversal tendrá unas dimensiones digamos que tiene un ancho y que tiene una altura el lado más largo el lado más largo es mi eje longitudinal y el área que es perpendicular a la sección al eje longitudinal es el área de la sección transversal o sea esta zona que está aquí entonces si a esto nosotros le hacemos un corte lo que vamos a ver es nuestra sección transversal o sea vamos a ver el ancho y la altura de esa sección cuando nosotros trazamos ejes de simetría entonces el centro de gravedad está en el eje de simetría pues un eje de simetría es coger esto trazar un eje y partir y partir la figura en dos áreas iguales aquí hay un área arriba y un área abajo igual o si trajo o si trazo otro eje entonces hay un área a la izquierda acá hay un área a la izquierda esta área a la izquierda y esta área a la derecha que son iguales entonces nuestro centro de gravedad allí en ese centro de gravedad es donde debe actuar nuestra fuerza normal para que se generen esfuerzos normales entonces la fuerza actúa en el centro de gravedad de la sección transversal para que se generen esfuerzos normales uniformes si no actúa en el centro de gravedad entonces la distribución de los esfuerzos no va a ser uniforme va a ser una distribución lineal porque se nos generan unos esfuerzos por flexión y los esfuerzos por flexión tienen una distribución lineal cuando esa fuerza actúa en el centro de gravedad de la sección transversal entonces la distribución de los esfuerzos es totalmente uniforme así como se muestra en el video esa es la definición de los esfuerzos normales pues es una fuerza interna que es perpendicular a un área de sección transversal tiene una distribución uniforme debe actuar en su centro de gravedad entonces acá hay una pregunta acá hay una pregunta dice esa pregunta me dice que cuál es el esfuerzo normal que se genera en la barra si P es igual a 10 kilo newton y el área que tiene la sección transversal es de 500 milímetros ¿quién me da esa respuesta? A B C D o E entonces lo primero que tendremos que hacer es cortar nuestro elemento entonces si cortamos mi elemento tomo un corte hacia arriba o tomo un corte hacia abajo si tomo mi corte hacia abajo entonces lo que voy a tener aquí es mi elemento en la parte de abajo tengo mi fuerza externa P esa fuerza externa P que es de 10 kilo newton entonces acá yo tengo 10 kilo newton y en la parte superior yo voy a tener mi fuerza interna PI cuando hacemos el equilibrio de fuerzas ahí vamos a tener que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 y que todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo entonces acá nos va a quedar hacia arriba mi fuerza interna PI entonces es positiva hacia abajo mi fuerza externa de 10 kilo newton o sea que es menos 10 kilo newton no hay más fuerzas en la dirección Y entonces esto va a ser igual a 0 del despeje nos queda entonces que la fuerza interna es igual a 10 kilo newton reviso que dirección le había colocado la fuerza externa le había colocado una dirección hacia arriba entonces como le coloque una dirección hacia arriba la dirección está ok ahora yo reviso como está mi fuerza con respecto a la sección mi fuerza con respecto a la sección va saliendo o sea que eso sería un esfuerzo normal de tensión y ya lo que viene entonces es determinar la fórmula de esfuerzo donde esfuerzo es igual a mi fuerza interna dividido sobre el área de la sección transversal cuánto es mi fuerza interna mi fuerza interna son los 10 kilo newton y el área de la sección transversal me dice el problema que son 500 milímetros cuadrados entonces eso será 10 entre 500 0.02 0.02 entonces esto es 0.02 kilo newton dividido sobre milímetros cuadrados ¿cuál es entonces? entonces recordemos Pascal ¿qué unidades tiene? Pascal ¿qué unidades tiene? recordemos unidad de presión Pascal ¿qué unidades tiene? Newton sobre metro cuadrado ok listo entonces no puede ser 0 esta no puede ser 0.00 0.002 porque si tenemos kilopascal kilopascal es K newton sobre metro cuadrado ¿sí o no? descartado entonces ese está descartado 20 kilopascales 20 kilopascales 20 kilopascales revisemos a ver esto en pascales como nos da entonces yo tengo acá 0.02 kilonewton kilonewton bueno acá voy a cuando cuando a nosotros nos están diciendo cuando a nosotros nos están diciendo newton sobre cuando nos están diciendo newton sobre milímetro cuadrado nos están hablando de megapascal ¿por qué megapascal? si nosotros tenemos newton sobre milímetro cuadrado y yo hago la conversión por mil milímetros que equivalen a un metro pero como en nuestra parte inferior nosotros tenemos milímetros en la parte de arriba también debemos tener los milímetros elevados al cuadrado para que se nos cancelen las unidades entonces de acá nosotros cancelamos nuestras unidades congruentes que son milímetro con milímetro cuadrado y acá nos va a quedar me faltó en la parte de abajo dividir esto al cuadrado o sea que newton sobre milímetro cuadrado es lo mismo que yo dijera mil al cuadrado es 10 a la 6 y newton sobre metro cuadrado es pascal y si nos acordamos del prefijo de potencia 10 entonces nosotros tendremos que 10 a la 6 pascales equivalen a un megapascal entonces cuando a nosotros nos digan newton sobre milímetro cuadrado es lo mismo que me dijeran megapascal entonces tenemos 0.02 el resultado nos dio 0.02 kilonewton sobre milímetros cuadrados multipliquemos este kilonewton por mil entonces acá tendremos 0.02 0.02 kilonewton sobre milímetros cuadrados entonces ahí nosotros tendremos que 1 kilonewton sobre milímetros cuadrados la letra K es 10 a la 3 o sea es como si nosotros tuviéramos mil newton sobre milímetros cuadrados y cancelamos nuestras unidades congruentes y nos va a quedar que 0.02 0.02 por mil es 20 entonces esto es 20 newton sobre milímetro cuadrado pero ya nosotros sabemos que cuando nos hablen de newton sobre milímetros cuadrados es lo mismo que megapascal razón por la cual la respuesta es la E preguntas hasta acá ¿quién tiene? preguntas dudas ¿quién tiene? ok entonces esfuerzo cortante no revisemos esto todavía no hemos hablado de esfuerzo cortante donde se produce el esfuerzo normal promedio entonces ya nosotros sabemos que el esfuerzo normal se produce en la sección traversal del elemento entonces para este caso nosotros vamos a tener un esfuerzo normal que varía en función de Z porque mi área de sección transversal va variando en la medida que voy bajando el diámetro de la figura va cambiando entonces aquí tiene un esfuerzo variable viene una pregunta la pregunta es la siguiente será la fuerza total de cortante sobre la longitud de anclaje igual a la fuerza normal de tracción en el punto A ya lo vamos a revisar y respondemos esto cuando expliquemos el esfuerzo cortante entonces este es pues el concepto que había mostrado de esfuerzo normal una fuerza interna dividido sobre el área de la sección traversal entonces en una zona tengo mi fuerza interna en la otra zona tengo mi esfuerzo normal que actúa en el centro de gravedad de mi sección traversal entonces en un extremo una fuerza la fuerza actúa en el otro sentido y cuando corto mi elemento mi fuerza interna es igual a la fuerza P y calculo mi esfuerzo normal revisemos entonces ejemplos de esfuerzos normales para este ejemplo tenemos una barra que tiene un ancho constante de 35 milímetros y que tiene un espesor de 10 milímetros de sección transversal y la idea es poder determinar el esfuerzo normal máximo para las cargas que se muestran en la figura si nosotros cortamos nuestra figura en cualquier parte o sea si la cortamos acá lo que nosotros vamos a ver es el corte de la sección y el enunciado el problema lo que nos está diciendo es que esa sección tiene una altura de 35 milímetros y tiene un espesor de 10 milímetros en cualquier zona en la zona en mi zona desde A hasta B la barra tiene 10 milímetros por 35 milímetros en la zona BC la barra tiene 10 milímetros por 35 milímetros y en la zona CD la barra tiene 10 milímetros por 35 milímetros entonces como nos pide determinar el valor del esfuerzo máximo actuante nosotros tendremos que cortar cada una de las zonas de la barra y determinar su fuerza interna y el máximo valor de esa fuerza interna se nos va a presentar donde esté la máxima fuerza interna actuante entonces comencemos a revisar cortes primero revisemos el corte de la zona AB entonces cuando nosotros cortamos la varilla desde A hasta B entonces en un extremo está la fuerza de 12 kilonewton y donde cortamos la barra se genera la fuerza interna AB cuando hacemos el equilibrio de fuerzas entonces nosotros tendremos acá que por sumatoria de fuerzas en X ¿me escuchan? ¿me escuchan? ok listo gracias entonces cuando hacemos sumatoria decía que acá hacemos el corte en la zona en la zona AB entonces cuando hacemos el corte en la zona AB voy a tomar el corte hacia mi izquierda y en mi corte hacia la izquierda yo tengo en un extremo en un extremo la fuerza de 12 kilonewton esta que tengo acá y en el otro extremo la fuerza interna AB entonces ya ahí cuando yo hago mi equilibrio de fuerzas entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0 si va hacia la derecha será positivo si va hacia la izquierda es negativo entonces aquí hacia la izquierda tengo 12 menos 12 hacia la derecha fuerza interna AB menos 12 kilonewton mi fuerza que va hacia la izquierda más la fuerza interna AB que va hacia la derecha y esto debe ser igual a 0 del despeje ahí nos quedará que la fuerza interna AB es igual a 12 kilonewton señor en el corte que va hacia la izquierda se tienen o no se tienen en cuenta que hay hacia la izquierda hacia la izquierda que hay hacia la izquierda que hay hacia la izquierda pues solamente hacia la izquierda estoy cortando esto hacia acá entonces hacia acá solamente está la fuerza de 12 y la fuerza interna que se genera en el corte yo digo bueno como me dio mi fuerza me dio positivo miro que dirección la había colocado o sea que está ok va hacia la derecha pero si miro la fuerza con respecto al nodo mi fuerza va saliendo o sea que ese elemento trabaja atención pero yo digo yo no quiero tomar mi corte hacia la izquierda quiero tomar mi corte hacia la derecha entonces miremos que pasa en mi corte hacia la derecha debe darme el mismo valor y atención entonces vamos a tomar el corte hacia la derecha entonces mi corte hacia la derecha entonces si yo tomo mi corte hacia la derecha ya corte a la derecha pues en mi corte a la derecha ahí va a entrar todo lo que esté a la derecha o sea yo estoy cortando mi elemento lo estoy cortando hacia la derecha entonces si hago mi corte hacia la derecha en mi corte hacia la derecha va a entrar estos 9 kilonewton estos 9 kilonewton estos 4 kilonewton estos 4 kilonewton y estos 22 kilonewton y en el punto donde corte el elemento se genera mi fuerza interna ya yo sé que la fuerza interna del elemento a b es a tensión y es a tensión porque aquí la calculamos cuando hicimos nuestro corte hacia la izquierda pero si yo hago mi corte pero si hago mi corte hacia la derecha mi fuerza interna a b también debe dar atención es decir ya yo sé que es a tensión entonces como es a tensión yo voy a colocar mi fuerza interna saliendo y sale porque ya sé que es a tensión entonces donde corte el elemento se genera mi fuerza interna a b ahí tendré yo mi fuerza interna que está en la zona a b del elemento y hacia la derecha pues actuará todo lo que lo que esté actuando hago mi equilibrio de fuerzas para el corte hacia la derecha entonces por sumatoria de fuerzas en x igual a 0 todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo entonces nosotros tenemos allí 9 kN hacia la izquierda y 9 kN hacia la izquierda como van hacia la izquierda menos 9 kN menos 9 kN hacia la derecha nosotros tenemos 4 kN aquí arriba y 4 kN acá abajo como van hacia la derecha entonces tendremos más 4 kN más los otros 4 kN y hacia la derecha nosotros tenemos 22 kN van hacia la derecha 22 kN y me hace falta sumar la fuerza interna a b que la coloque hacia la izquierda entonces como va hacia la izquierda menos la fuerza interna a b igual a 0 y del despeje obtengo el valor de la fuerza interna que nos da menos 18 más 30 12 entonces acá tendremos que la fuerza interna a b del despeje me da 12 kN positivo que me dice el 12 positivo me dice que la dirección que yo había puesto de la fuerza está ok entonces mi fuerza va hacia la izquierda pero si yo miro como es la fuerza con respecto a la sección transversal aquí la fuerza sale y como la fuerza sale mi elemento trabaja a tensión entonces la fuerza puede salir con respecto a la sección o puede entrar con respecto a la sección si sale el elemento o la zona del elemento trabaja a tensión si entra la zona del elemento trabaja a compresión preguntas hasta allí quien tiene ok entonces ahora vamos a ver cuánto es nuestra fuerza interna en la zona en la zona bc entonces para mi zona bc tendré que hacer el corte en la zona bc entonces ahora quiero saber cuánto es mi fuerza interna en la zona bc entonces debo cortar el elemento en la zona bc y tomar mi corte hacia la izquierda o hacia la derecha vamos a revisarlo de las dos formas tomando el corte hacia la izquierda entonces en mi corte hacia la izquierda nos van a entrar en mi corte hacia la izquierda nos van a entrar los 12 kN esto es 9 kN esto es 9 kN y en donde corte el elemento ahí se me va a generar mi fuerza interna bc entonces ahí nosotros tendremos por sumatoria de fuerzas de fuerzas en x igual a 0 todo lo que vaya hacia la derecha positivo entonces tenemos allí hacia la izquierda 12 kN es negativo menos 12 kN hacia la izquierda tenemos tenemos acá 9 kN y acá 9 kN como van hacia la izquierda menos 9 kN menos 9 kN y hacia la derecha tenemos la fuerza interna BC más la fuerza interna BC esto debe ser igual a 0 del despeje ahí nos queda que la fuerza interna BC me da 30 positivo miro que dirección le había colocado hacia la derecha miro como va la fuerza con respecto a la sección transversal va saliendo entonces esta zona está trabajando también atención preguntas hasta allí ¿quién tiene? si tomáramos nuestro corte en la zona de BC hacia la derecha también nos debería dar el mismo valor entonces revisemos pero tomando tomando el corte ahora hacia la derecha entonces la zona BC cortamos en la zona BC pero vamos a tomarlo hacia la derecha y en el corte hacia la derecha nos quedará entonces el equilibrio de fuerzas entonces ahí tendremos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y que todo lo que vaya hacia la derecha sea positivo entonces acá tenemos voy a colocar mi fuerza interna BC entonces voy a colocar mi fuerza interna BC hacia la izquierda fuerza interna BC y tenemos hacia la izquierda mi fuerza interna BC entonces es negativa menos la fuerza interna BC hacia la derecha nosotros tenemos 4 kN 4 kN y 22 kN todos van hacia la derecha son positivos más 4 kN más 4 kN más 22 kN igual a 0 entonces de acá nos queda que mi fuerza interna BC es igual a 30 kN me da un valor positivo significa que la dirección que habíamos asumido de la fuerza va hacia la izquierda pero si yo reviso como va la fuerza con respecto a la sección traversal va saliendo y cuando va saliendo el elemento trabaja atención entonces en mi corte hacia la derecha debe darme 30 kN atención y en mi corte hacia la izquierda también debe darme 30 kN atención preguntas hasta allí quien tiene revisemos revisemos ahora la fuerza interna que se genera en la zona CD entonces para la zona CD vamos a hacer el corte hacia la izquierda hacia la izquierda mi corte hacia la izquierda va a tener todo lo que esté actuando hacia la izquierda entonces ahí tendremos mi corte de CAD en CAD se va a generar la fuerza interna CD Juan Nicolás por favor tienes el micrófono abierto gracias entonces en mi corte de C hasta D se genera mi fuerza interna CD y vuelvo a aplicar las ecuaciones de equilibrio estático entonces aquí tendré sumatoria de fuerzas en X igual a 0 todo lo que vaya hacia la derecha es positivo entonces hacia la izquierda nosotros tenemos 12 9 9 y hacia la derecha 4 4 y la fuerza interna CD es decir que nos va a quedar entonces menos 12 kilonewton menos 9 kilonewton menos 9 kilonewton más 4 kilonewton más 4 kilonewton más la fuerza interna CD igual a 0 y de ahí del despeje nos queda que la fuerza interna CD es igual a 22 entonces fuerza interna CD igual a 22 positivo 22 kilonewton el positivo pues me dice que la dirección que habíamos asumido de la fuerza está ok entonces va hacia la derecha y si yo reviso mi fuerza con respecto a la sección traversal va saliendo y como va saliendo trabaja atención si revisara mi corte no hacia la izquierda sino hacia la derecha nos quedará entonces que en nuestro corte hacia la derecha nosotros tendremos de ese corte el equilibrio de fuerzas sumatoria de fuerzas en X igual a 0 todo lo que vaya hacia la derecha positivo entonces aquí tenemos hacia la izquierda voy a colocar mi fuerza interna CD entonces hacia la izquierda es menos la fuerza interna CD hacia la derecha 22 kN igual a 0 de acá nos queda entonces que mi fuerza interna CD es 22 kN medio positivo significa que la dirección de la fuerza interna CD va hacia la izquierda pero si yo mido como va la fuerza con respecto a la sección traversal va saliendo y como va saliendo el elemento trabaja atención preguntas hasta acá quien tiene entonces que me dice el ejercicio el ejercicio lo que me está pidiendo es que determine el esfuerzo máximo actuante en la barra entonces el esfuerzo máximo actuante será la fuerza máxima actuante sobre el área de la sección traversal que es un valor constante cuánto es el área de esa sección el área de esa sección pues va a ser igual tengo un ancho de 10 milímetros y tengo una altura de 35 milímetros entonces el área de la sección traversal o el área que es perpendicular a esa fuerza son 350 milímetros cuadrados miremos cuál es el máximo valor de la fuerza que actúa en esa barra en la zona B tengo 12 en la zona BC en la zona BC BC tenemos 30 o sea hasta ahora va gobernando 30 y en la zona CD en la zona CD tenemos 22 entonces la máxima fuerza que actúa interna en el elemento son 30 kilonewton entonces aplico la fórmula entonces ahí nosotros tendremos que el esfuerzo interno máximo que se genera en esa barra va a ser la fuerza normal interna máxima sobre el área que tiene la sección transversal cuánto es 30 kilonewton dividido sobre el área de la sección transversal que nos dio 350 milímetros cuadrados 30 kilonewton es lo mismo que decir 30 mil newton dividido sobre 350 milímetros cuadrados ya sabemos que newton sobre milímetro cuadrado es megapascal es decir que ese resultado es 30 mil entre 350 85.71 megapascales newton sobre milímetros cuadrados que no se nos olvide es lo mismo que decir megapascal o es lo mismo que decir 10 a la 6 pascal que es newton sobre metro cuadrado preguntas dudas hasta acá ¿quién tiene? señor depende que es x o que es y porque si yo tengo mi figura así entonces si yo tengo mi figura así y yo defino entonces yo puedo decir que esto es x que esto es y esto es z y que esto es y que esto es y entonces yo puedo tener esfuerzos alrededor del eje x o sea mis esfuerzos alrededor del eje z que son esfuerzos de torsión esfuerzos normales en este caso que va en la dirección z esfuerzo normal aquí puedo tener esfuerzo normal y por acá si es paralelo entonces acá puedo tener esfuerzo cortante que se llama tau y este que también se llama esfuerzo cortante este será esfuerzo cortante ty y este esfuerzo cortante tx o sea que en mi sección pueden actuar esfuerzos en todas las direcciones si es paralela a la sección traversal será un esfuerzo cortante para este caso en la dirección x si es paralela al eje y será un esfuerzo cortante en la dirección y y mi esfuerzo normal que es perpendicular a la sección traversal recordemos que esta es mi sección traversal que es mi área entonces si el esfuerzo es perpendicular se llama esfuerzo normal si el esfuerzo es paralelo a la sección traversal se llama esfuerzo cortante entonces que tenemos por acá lo que había mostrado aquí todos los cortes entonces este primer corte este primer corte hacia la izquierda este segundo corte también hacia la izquierda y este último corte hacia la derecha o sea nosotros siempre es como que tratamos de hacer cortes donde tengamos menor número de variables para no complicarnos y acá nosotros tenemos nuestro diagrama de fuerzas axiales en el elemento entonces en la zona desde a hasta b nosotros tenemos una fuerza axial constante de 12 kilo newton pero en mi zona desde b hasta c tenemos una fuerza axial constante de 30 kilo newton de tensión y en mi zona desde c hasta d también tengo una fuerza axial constante de 22 kilo newton preguntas dudas hasta acá quien tiene chau chau